Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de saludaros. Como siempre, un placer estar venido con vosotros. Don Lucio, ¿qué le parece que un portavoz de un partido que está en el gobierno, como es el caso de Pablo Echenique, se dedique ya a no condenar esta violencia, sino incluso a alentar estas protestas que la provocan? Me parece que se está escenificando a través de los medios de comunicación, a través de esta exposición mediática y a través del mensaje que envía este señor, pues la estrategia clarísima que tiene este gobierno. Tal como dice Rosa Díez, diseñada o ideada por Rodríguez Zapatero y los hijos del PSOE de Rodríguez Zapatero son los miembros de Podemos. Y también, por supuesto, seguida por los miembros de Podemos y heredada por los miembros de Podemos y, por supuesto, pues amparada por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez. Por tanto, me parece que el gobierno está intentando dar un golpe de Estado desde el mismo Estado, a través de la violencia callejera. Es un fenómeno nuevo, porque pensemos, Javier, que la izquierda, los partidos de izquierda, siempre han alentado la violencia en la calle cuando gobierna un partido de centro-derecha en España, pero nunca cuando gobiernan ellos. Por tanto, estamos ante un fenómeno nuevo y es un fenómeno típicamente de un gobierno comunista que necesita el caos en las calles, necesita un caos social, un caos económico, un caos político y un enfrentamiento social de unos españoles contra otros. Este es el clima, este es el entorno sociopolítico y económico que necesita un gobierno comunista para mantenerse en el poder y para, por supuesto, instaurar un régimen totalitario que es el objetivo. Esta violencia callejera es parte de esta estrategia, es parte de este proyecto y están todos conjuntamente unidos para conseguir estos objetivos. Algunos pueden pensar que es Podemos quien está arrastrando al PSOE hacia esta radicalización. Pero, por ejemplo, Rosa Díez nos decía ayer, aquí en Los Siento Cables, que no, que la operación la inició Zapatero y que es ahora Sánchez quien está tratando de culminarla en una estrategia para hacerse con el poder absoluto y totalitario. Así nos lo decía. En consecuencia de una estrategia que es, insisto, demoler la democracia para ostentar el poder de forma absoluta sin ningún tipo de control. ¿Usted qué cree, don Lucio? ¿Realmente está triunfando esta estrategia? Sí, está triunfando. Está triunfando y tenemos que ponerle coto, por supuesto. Por supuesto, es un fenómeno nuevo si se trata de un partido de gobierno central. Pero no es un fenómeno nuevo en España. Es una copia de la Calero Roca en el País Vasco y de lo que pasó en 2017 por parte de los independentistas radicales. Por tanto, el fenómeno es nuevo si se tiene en cuenta que lo está haciendo el gobierno central, el gobierno de España. Pero Rosa Díez tiene razón. Por supuesto, esta estrategia ya la intentó implantar Zapatero sin éxito. No la implantó, pero sí, evidentemente, pues fundó, pues digamos que plantó una semilla. Aunque evidentemente este gobierno actual es el que ha germinado esta estrategia. Pero tiene razón Rosa Díez cuando comenta que Rodríguez Zapatero fue el diseñador de esta estrategia. Don Lucio Muñoz, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros, don Javier. Feliz fin de semana, tal como os digo siempre. Un saludo, buen fin de semana. Don Rad, ¿qué piensas?